Promesas sobre el bidete Por favor, no hagas promesas sobre el bidete Por favor, no me abras más lo sobre Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro, te corre Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llore Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro, te llové ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambras en el alma Cada cual tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo Oh ¿Por qué me tratas tan bien? De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Donde De acuerdo De acuerdo Gracias por ver el video